Bienvenido a la Tegana Ahora si este matito me está matando Gracias, gracias La mano, la suerte me dio, la mano Ya mi futuro se te da un poco Ya con las noches las van tomando Por una indireta no me danzó 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 Soy yo, tu marido, que amó mi periód Mentirmo pa' lo que hay de mi periód Si alguien te ha visto que es el yo periód Hombre, te ha sido mi situación Sentiré la solver, me encuentro limpio Va a ser mi cuestión, venta del dolor Otra vez, otra vez Otra vez Maldito Todos, todos allá atrás también Todos allá atrás Salve Otra vez, dice Me estás Eso Qué bárbaros Qué bárbaros Qué chudor Yo un niño Paso En Pasión Eso Paso Gracias por ver el video.